¡Suscríbete! 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 ¡Y!! ¡Se queda, Jujuela! ¡Y! Pero duro en computador ¡Y! ¡Y! ¡Se queda! Ahora vamos con los segundos Con los segundos compañeros que nos vienen a ayudar para regalar estos dos premios que tenemos la noche de hoy y nos cantan así Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día que no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué quieres a buscar? A ti ¿Qué estás bien? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quieres dar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y espera la vuelta jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Y... 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 Se queda Se queda